El pleno ordinario del mes de diciembre, sobre todo los puntos que han venido, han sido rectificaciones de modificaciones de créditos anteriores, algunas por alguna partida que no correspondía el número de la partida con el que tenía que venir y, sobre todo, dos mociones que ha traído el Partido Popular que han sido aprobadas por unanimidad. Una de ellas para la ejecución de una planta depuradora en Linares Baeza, que ya el concejal de urbanismo también le ha dado a los miembros de la corporación todo lo que se ha hecho desde el año 2014. Ahora mismo está en manos de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente para la finalización. La verdad que ha sido tedioso porque ha habido reclamaciones de los propietarios de los terrenos donde tiene que ir instalada esta depuradora, pero bueno, esperemos que ya se haya solventado todo y puedan acometerse la obra lo antes posible. La otra moción es para la rehabilitación del Palacio de Zambrana, que también ha contado con todos los votos afirmativos de la corporación. El resto de los puntos, como les decía, han sido, sobre todo, modificaciones de acuerdos anteriores. La semana que viene tendremos el pleno de los presupuestos y con esto cerraremos el año de todos los plenos de este año 2017. Respecto al punto del Partido Popular, tal cual, me refiero al de Palacio de Zambrana, ¿lo que se ha aprobado, o al menos lo que yo he entendido, es que se solicite declarar como bien de interés cultural? Sí, bueno, sobre todo porque uno de los aspectos en los que venía la moción del Partido Popular era para el 1,5% cultural que el Ministerio de Fomento tiene que dar para rehabilitar. Puede ser que tengamos algún problema con eso porque en realidad el edificio ya está rehabilitado. Ya se hizo un trabajo de rehabilitación, ahora lo que queda es la terminación del edificio. Pero bueno, habrá que calificarlo como bien de interés cultural y esperar que el Ministerio resuelva si puede dar ese 1% cultural o no. Quiero agradecer el apoyo que han mostrado los distintos grupos municipales a las mociones que el Partido Popular ha presentado en el día de hoy, como no podía ser de otra manera. Estaban trabajadas desde el conocimiento y también desde las necesidades que esta ciudad pone sobre la mesa y son más que evidentes. Como decía, lo agradezco, lo agradecemos profundamente y sin duda este ámbito, este nuevo escenario de unidad va a traer como consecuencia que se lleguen a acuerdos muy favorables y muy buenos para esta ciudad. También es importante que les diga que esto obedece al cumplimiento de nuestro programa electoral con el que nos presentamos en las pasadas elecciones, que estamos intentando desde nuestra posición de oposición ir acometiendo toda esta iniciativa. Lo importante es que se ha conseguido, que vamos a trabajar de forma conjunta y vamos a instar a las administraciones competentes a que de una vez por todas se haga una estación depuradora de aguas residuales en la estación de Linares Baeza que es público y notorio lo que la necesita. Esta ciudad está siendo multada todos los años por vertidos al río y eso hay que evitarlo y además por calidad medioambiental y por necesidad medioambiental. Y es muy importante que ya lleguemos a estos acuerdos y que los hagamos de forma unánime y contundente aunque sabíamos que teníamos conocimiento que ya se había hecho con anterioridad al día de hoy y desde hoy será mucho más importante. Y en otro ámbito, en cuanto a la rehabilitación del Palacio Zambrana es verdad que se ha dicho que vale, vale restaurarlo pero no vale, por ejemplo, más que la rehabilitación de la Casa de la Juventud. Yo recuerdo haber visto durante 5 o 6 años consecutivos en los presupuestos de la Junta de Andalucía la rehabilitación de la Casa de la Juventud que tenía un montante por entonces, en el año 2007-2008 de 1.200.000 euros y ahí ya la tenemos rehabilitada. Ahora lo que hay que hacer, como ha reivindicado también el Partido Popular es que se abra, porque si no se abre y no se le da contenido pues entonces volverá a deteriorarse como siempre ocurre con los edificios que se quedan abandonados. Sabemos, tenemos conocimiento de que se está trabajando para dotarlo del mobiliario, que al parecer es lo último que le falta y que se abrirá pronto. Con esto cerramos un círculo, la solicitud hoy por unanimidad de que se empiece a estudiar la posibilidad de rehabilitar el Palacio de Zambrana cerramos un círculo, de forma y manera que los 10 bienes más importantes que circundan el centro histórico de nuestra ciudad sólo estaba pendiente el Palacio de Zambrana. Sabemos que está en proceso la rehabilitación del Palacio Consistorial pero no es menos cierto que ya tiene partida presupuestaria que se debe de ejecutar y terminar, dicen que antes de 2019 y no es menos cierto que tenemos que meter en el zurrón nuevas reivindicaciones para seguir instando y peleando por esta ciudad. Ese edificio es singular, lo queremos todos los linareses además lo queremos rehabilitado para que no se siga deteriorando y en el zurrón de nuestras propuestas, de nuestras reivindicaciones va a seguir formando parte de ese catálogo de reivindicaciones porque además es importantísimo para la Casa de la Cultura para las cofradías, para el cante, para la danza para ese auditorio que yo misma lo defendí en el Parlamento de Andalucía que se hiciera en el Palacio de Zambrana que es verdad que se votó en contra no sabemos si fue para bien o para mal pero que forme parte de las reivindicaciones del linares de patrimonio en todas las administraciones, en la rehabilitación del Zambrana fomentaría la atracción al casco histórico habría un nuevo recurso más turístico, patrimonial, museístico lo que decidamos hacer si lo importante es que se empiece a rehabilitar y que desde todas las administraciones ese pellizquito que podamos arrancar para rehabilitación de nuestros edificios se produzca además de forma unánime, amable y culta como tiene que ser muchísimas gracias muy contento hoy desde el Partido Popular y muy agradecido al resto de las fuerzas políticas muchas gracias muchas gracias y muchas gracias y y y y